Orito contigo a mi me ha costado la mujer de mi vida a la que yo he mamado Tú eres la mujer Y goza la organización de la nueva era en Brooklyn Y goza la carnal, el imparable volumen Vámonos sabrositos, sabrositos Vaya que sabor Vamos a bailar, vamos a chalear Que suene, que suene, que suene Todos los dejados a hacer Juárez Todos los chicos Que yo soy Héctor y Héctor TV Oye Porque Dios Dios dio la vida Vivir sonido, Twitch, para reír Siempre te vamos a seguir Venga pa' usar la mañanquita Ese travieso Siempre contigo, Twitch Suave Ay, la pinche Wendy Domínala, Wendy Viene en camino a la condenada Suave Nosotros somos No buscamos forma Ni grandeza Queremos que el sonido Twitch Más de nuestro saludo Puro Tremendote Venga los Tremendos Puro Tremendote Puro Tremendote Puro Tremendote De la rumba México yo soy Llegó a la mar y el hueso Para cumbias De Jerry Nocito Ese Gasper Vieguito Ineso Yoki Aldoso José Lito Para Blue Demon La Tremenda Sucia Te agachas y te sonrojas Cuando te llego la tipsy Todos con la pinche tipsy hoy Y yo te amo Te quiero más Para sonido cálida El disco De los OVNIs Sonido Jackie Sonido magia Todos los magia chamacos Sonido twist Ese es Champaico Ahora van a la bella Tania Oye Dale Víctor TV Para Charlie Todos los chamacos de la 24 Que sabor Ahí Puro guapiasla Las jalitas Chololitas presentes Puro majatero en ese Eto TV Y los chicos Te rogán Eres tu pequeña Wendy Tú sobrimos Venceros Chiquitita Yo me muero Por tu boca Dice Juan Nicolai Presenta Vaya el tambor Rico en los tambores Lo espantaba mucho menos Cuando te venimos a apoyar Al rey de la noche Sonido twist Todos los magnéticos Seguimos Esa noche Estrella Latina Ahí wey Llegaron los Puro santanero Puro santanero No te traje un dibujo Chingo pero te traje Mi apoyo de corazón Esa muñequita La rey de New York Y ese presente Ahí wey Subamos porque tenemos Un nuevo estilo Dona Estación Nueva Era H&A Puro VIP Ese checo entre 7 Jansi Belvinando Jasmine Mister Mania Para el rayo El Tony Simón Para Esmeralda Todos los que me faltaron Lo dice Piche Chuy Ese si es mi carnal El Chuy Para la VIP Ahí wey Ahí wey Todos los primos De pase Ese piche Tresan presente Ahí wey Todos los elegidos De César Juárez México Yo sé Llegó Gio Torres Filadelfia Araceli Para esa mayor Rechula Fantasmita Margarito Para el Tony Vago Héctor Teber Chucky Van Espanía Para la estación Soñera Apoyano Twist Para el Spocky Lobito Fecho Peñita Marcos Flores Benny Todos los que me faltaron Pura con Erigo Para Anita Cortés Puros inalcanzables Para Ibarcito Sánchez A chingar más chaparro de la banda Échale Titsi Suave Whis Se va el cachito Para Jordi Malditos 13 De Asnita presente Suave Los niños piden dulces Los besos en libertad Puyenquita Los niños en la pura calidad Ahí wey Los andaneros que nos acompañan Want to like La chamba manía